Douglas, muy buenos días. Es así, nos encontramos acá en la zona sur del departamento o de la ciudad de Cochabamba, justamente lo que es la calle Francisco, bueno, también entre lo que es la calle Chapare, en este punto. En este punto se ha suscitado, en la jornada pasada, en horas de la noche, bueno, pues un atraco, un supuesto atraco, justamente, y alarmante para el departamento de Cochabamba, en pocos días, esos días nomás, balaceras, bueno, mucha, la delincuencia preocupa acá en el departamento de Cochabamba. Bueno, estamos justamente en esta calle, donde ocurrió, y vecinos, por ejemplo, de esta zona, bueno, están preocupados por esta inseguridad que existe en la ciudad. Bueno, se conoce, según preliminarmente los informes, por parte de la policía, bueno, un delincuente en este sector habría atacado a un, bueno, a un transeúnte que estaba justamente en este lugar. Pero, bueno, gracias a Dios, bueno, la víctima se encuentra estable, justamente recibió tres impactos de bala, bueno, se encuentra en un hospital recuperándose. Justamente, seguramente, nosotros estaremos haciendo seguimiento de este caso, justamente la policía dará informe al respecto. Bueno, es alarmante la inseguridad acá en la ciudad de Cochabamba, en pocos días, casos de, bueno, pues, delincuencia están sumamente preocupando. Bueno, nosotros con este informe retornamos hasta cualquier otro momento. Bien, Filomeno, muchísimas gracias, le agradecemos por la información. Más adelante vamos a regresar con usted con más información nuevamente desde Cochabamba y para conocer más detalles acerca de las investigaciones sobre este atraco que usted nos acaba de mencionar ocurrido en la zona sud de Cochabamba.